Dos versiones se conocieron ante el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento para el alcalde de San Gil, Álvaro José Agón, en la denuncia que tiene por el caso Azovibrisas. El alcalde de San Gil expresa que desde la semana pasada él supo del inconveniente de su abogado que no podía asistir porque estaba enfermo. Yo sí quiero dejar muy claro, la audiencia que se suspendió el día de ayer no fue por voluntad mía. Es un tema que había expuesto mi abogado la semana anterior, que se sale de las manos. No estoy omitiendo ninguna presentación como no lo he hecho. Desde que inició ese proceso yo le pedí al fiscal que me escuchara en el interrogatorio. Yo he venido aportando las pruebas, nosotros hemos venido investigando. Yo lo único que le pido es a la ciudadanía que también respeten el derecho que tengo yo de defenderme. Creo que es un derecho fundamental. Yo tengo muy claro que estos son mentes perversas que quieren destruir al alcalde, que quieren ver a San Gil en la picota pública haciéndole un daño a nivel nacional. Pero yo tengo la certeza, yo le repito, como alcalde, como persona, que no cogí un peso de la asociación de vivienda y lo voy a probar. Eso es lo único que me interesa a mí. El tema ya de responsabilidades administrativas se mirará quiénes son el tema de los responsables. Yo nunca me he opuesto a que la comunidad del proyecto Aosibriza demande. Tienen que demandar porque es que los estafaron y utilizaron los recursos para otros temas. Pero que busquen los responsables donde los tienen que buscar y no se cojan del alcalde Álvaro Agón para dañar lo que se está construyendo por San Gil, lo que hoy en día se posicione en nuestra ciudad. Y lo más importante, que se pisotee la dignidad de una persona que ha trabajado por San Gil, que han abusado de mi familia y cuando me refiero a mi familia lo hago hacia mi esposa y mis hijos. Y lo único que yo quiero es que se me dé la oportunidad de poder demostrar que Álvaro Agón no se robó un peso de la asociación de vivienda. Por otra parte, el abogado Ramón Ballesteros, apoderado jurídico de la defensa de Javier Agón, manifestó que él sí se presentó en el juzgado el día 25 de mayo a la hora indicada para la audiencia en contra del alcalde de San Gil, a la cual no se presentó el abogado defensor de las víctimas, ni el alcalde, ni el fiscal, por lo que la juez dejó un acta sobre lo sucedido. Bueno, yo no soy el defensor de Álvaro Josué, pero no voy a opinar sobre su proceso y sobre su situación, pero sí voy a opinar sobre la audiencia de hoy. Yo me hice presente en la audiencia porque iba a participar. ¿Por qué? Porque esa audiencia de hoy, como la del próximo viernes, puede afectar los intereses de nuestra defensa. Entonces yo iba a hacer valer mi presencia porque yo represento los intereses de Javier Agón. Pero para sorpresa mía, la audiencia no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque no compareció el señor fiscal, no compareció el señor que iba a ser imputado, no compareció su defensa, no compareció el abogado representante de víctimas. Y por eso la juez, pasado el tiempo reglamentario, levantó la sesión y dejó la constancia que la audiencia no se hacía porque no comparecieron esos intervinientes, esos sujetos procesales. Y yo tengo la constancia, y ahora se la dejo para que la muestre ante las cámaras. Después supe que hubo una excusa médica de un abogado y que alguien está protestando fuertemente porque eso es como burlar la justicia. Yo me pregunto, si es burlar la justicia, ¿por qué no se hicieron presentes en la audiencia? Y allá además solicitar que compulsen copias al abogado del Consejo Superior de la Judicatura. A ese abogado no lo puede investigar el fiscal, no lo puede investigar el juez de control de garantías. Si se desconfía de esa excusa, si es que es cierta, porque yo no la conozco, si es que es cierto el Consejo Superior de la Judicatura, vayan a la audiencia y le piden al juez que compulse copia. Yo fui el único que hizo presencia en esa audiencia. No compareció, y repito, ni el fiscal, ni el imputado, ni la defensa, ni la representación de víctimas. Por lo tanto, no se vengan a rasgar las vestiduras aquí con que Álvaro Agón no fue. No. Sencillamente no comparecieron. Y además se está anunciando que ya hubo una solicitud para hacer una audiencia. Hoy a las 4 de la tarde no había ninguna solicitud radicada para volver a hacer la audiencia. Y a mí me parece que esa audiencia ya se fue para agosto, septiembre seguramente. El alcalde de San Gil aclara que en los proyectos de vivienda hoy en día hay un proyecto por parte del gobierno, y en San Gil hay varios de ellos, y que el tema de vivienda gratuita afirma que él no tiene lote y que ese tipo de viviendas es solo para víctimas de la violencia. El gobierno tiene un proyecto de vivienda que se llama Mi Casa Ya, para las personas que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos. Hay varios proyectos de San Gil que se están manejando desde este punto de vista. Lo importante es que la gente se acoja a estos proyectos, vaya a las entidades financieras que están mirando, y si cumple los requisitos el gobierno puede dar tanto el subsidio como el mismo crédito. Es un proyecto que el gobierno ha manejado que se llama Mi Casa Ya. El tema de las viviendas gratuitas es igual un tema que tenemos todos los alcaldes y es no tener un lote para entregarle a las familias desplazadas, víctimas de la violencia, porque la estructura del proyecto de casa gratuita es solamente para el tema de lo que se denomina familias víctimas de violencia, que estén dentro de los proyectos sociales y que cumplan con una serie de requisitos. El gobierno ha sido muy claro en el tema de Mi Casa Ya, yo sí aspiro, por lo menos en lo que se está manejando en varios proyectos en San Gil, que los que estén interesados vayan a las entidades financieras y miren los requisitos para tal.